¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por venir. Creo que así es el fútbol y así es la vida. Hay que ya pasar de página, enfocarse en lo que viene y creo que el propio mundo Cruz Azul ya te hace meterte para adelante y pensar en lo que sigue.